hola acuario bienvenido a tu lectura mensual para el mes de marzo 2024 espero que te encuentras muy bien acuario yo estoy feliz de conectarme contigo para tu lectura mensual una lectura para ti en sol luna ascendente y también venus para el sector sentimental y emocional te recomiendo ver el colectivo de marzo que es un mes muy interesante a nivel espiritual para que tú le puedes relacionar las energías colectivas con tu propia lectura vamos acuario signo de aire cuál es el mensaje principal la energía voy a mezclar más la energía que te va a acompañar lo que te va a acompañar durante el mes de marzo y tenemos en la muerte grande profunda necesidad de transformación de cambios entonces la muerte es la energía de transformación que llega hacia ti que te van a jugar a cambiar algo muy profundo siento porque desde la raíz hay algo desde la raíz como cortar algo malo desde la raíz para que puedes progresar y crecer en una situación o con tu mismo ok muy bien vemos con la wicca como para completar la energía de transformación cambio un mes que va a cambiar muchas cosas que va a empujar a cambiar muchas cosas supongo vamos a ver acuario en sol luna ascendente cuál es el mensaje para acuario en marzo 2024 qué bueno ésta quería venir también el cuervo el cuervo y la la roca la roca y el cuervo la roca nos habla de nos habla de sitio donde estamos donde nos situamos de esta vida grande estabilidad no sé la muerte está viendo esta grande estabilidad donde nos sentimos seguro una zona de confort que tal vez estaba hasta hoy o hasta poco segura para ti antes sentías bien pero cuando veo el cuervo que quiere estar aquí también el cuervo un mes me habla de un poco como la muerte al cuerpo son mensajes de grande transmutación transformación el cuervo es la tristeza también el duelo parece que es necesario o las energías te empuja a cambiar a salir de un sitio donde si hay seguridad hay estabilidad lo conoces no hay sorpresa pero hay mucha tristeza y avanzar a sacarte de una zona de confort porque más te queda en esa roca en esta seguridad en esta estabilidad y más estás en la tristeza tristeza y te alejas de la alegría si es tu caso en verdad si no siento como un progreso en un duelo en una pena en un sufrimiento y estás progresando hacia otra vez sentirte el fuerte como una roca pero es dura también la roca es difícil de 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 trabajar de quebrar es un trabajo de fondo es para suavizar de suavizar la oscuridad la tristeza la pena y poder dejar 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 que esta luz atrás calienta esa roca también vemos como como progresan las energías con belín vamos acuario el sol luna ascendente en marzo 2024 que el amor el amor nos habla por supuesto de relación con un ser querido con uno mismo el amor propio también la noticia la noticia noticia de amor noticia positiva para ti muy bien la comunicación y tenemos como un poco la rueda de fortuna que sorpresa hay una sorpresa una suerte que está llegando a nivel emocional sentimental la llega o de calor como ves este esta luz atrás a la roca es gris el cuervo es gris negro hay algo oscuro aquí y vemos atrás esta gran círculo de luz con el agua la purificación la fluidez entonces es como algo por sorpresa o porque es el momento porque el universo la vida te quiere mandar calor te quiere mandar una noticia que te va a conmover tus emociones tu corazón porque vas a recibir amor aquí qué lindo una última para acuario no sé tengo una dos tres no ninguna cuando no sé ninguna esta gracia y el bote el agua el agua que vimos aquí entonces algo se asuaviza totalmente sales de una frialdad un algo frío situación que estanca también a que te atrista donde es oscuridad para ti este cambio supongo que es la purificación en la fluidez que llega en marzo con una comunicación con una noticia positiva que calienta toda esta situación muy bonito seguimos con el sector del trabajo proyectos actividad y economía acuario el sol luna ascendente en marzo dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro como está su trabajo la rueda de fortuna ves aquí está si hay una oportunidad una suerte dos de pentáculo buscando un balance entre dos cosas dos dos sensaciones dos situaciones es voy no voy a tal vez es eso necesito salir de esta roca y viajar o cambio fluir más con la vida y no quedarme estanca estancado en lo que estoy o me quedo pero si escucha tu interior el cuervo te está diciendo este sitio te trae tristeza por alguna razón el 4 de espada el 4 de espada es un poco el cuervo con el mensaje de tiempo de terminar un duelo en ese periodo de duelo de reposo del cuerpo de de convalescencia si a nivel de la salud si vamos cómo está el trabajo y la economía en marzo para acuario el 10 veces 10 número 10 como la rueda de fortuna que he visto saliendo del mazo que nos indica un fina la finalidad de un capítulo por eso que algo se está transformando con éxito más bien por dicha que se termina este 10 de bastos que habla de un periodo te siento muy cansado muy cansado eso sí ya el cuervo también 4 de espada eso eso disminuye la energía vital y con por tener por haber tenido un ciclo en tu en tu vida laboral con muchas cosas que pasó muchas responsabilidad tomar decisiones etcétera bueno eso ya se está acabando y hay un éxito sobre este nuevo ciclo puede ser totalmente terminar un trabajo aquí que ya te cansa ya ya es demasiado y te sientes triste te sientes cansado etcétera y hay un éxito con una nueva posibilidad de un nuevo trabajo muy bien bastante claro si nuevo proyecto un nuevo trabajo 4 5 y la muerte al regreso dos veces estas dos veces sumamente importante si quieres cambiar algo es el mes y para liberarte del diablo y liberarte de todo está siento esta roca a veces es muy positiva pero aquí no es que es negativa pero ese es el bloque es el diablo y tienen el mismo color que dice aquí es así que la siento totalmente porque hay necesidad de apertura al mundo y esa roca te encierra te encierra y el diablo encierra también ok arcanos mayores 1 2 3 4 5 mucho mucho muchas energías mayores así que un mes intenso energéticamente intenso porque te empuja a a sacudirte a salir de algo aquí bueno hay un acuerdo una negociación algo divino un acuerdo divino que se hace con de buena manera este nueva posibilidad que te ofrece marzo es totalmente de acuerdo es fluido es es un compromiso es algo serio y con el papá te da el acuerdo en el acuerdo de firmar un nuevo contrato de trabajo de aceptar o lo que sea porque es necesario como te dije con el diablo y la muerte están juntos la muerte corta la cadena de estos dos personajes así que ya liberación grande como te diré es una transformación muy profundo porque no me parece fácil con esta roca como te diré trabajar una roca es difícil es un material duro y aquí ese trabajo de la muerte es bastante profundo pero necesario igualmente no vas a tener opción porque está este empujón energético en ti para eso la estrella del 4 porque lo que viene lo que es para ti es es esta esta vida una nueva estabilidad nuevas fundaciones pero fundaciones de estabilidad que fluye más que asana que asana tu ser que asana hay algo una victoria aquí siguiendo lo tus intuición la fe que es mejor que que es lo que necesitas porque también el 4 de bastos es sentirse bien en lo que hacemos en sentirse alegre también entonces es como algo que va a alegrar tu vida o va a alegrar tu ser nueve de pentáculo y la sota de copa a nivel económico veo una nueva oferta generosa un apoyo puede ser una persona más también que viene a a como decir a darte como decir el fruto de algo es como lo que tú amas hacer la manera independiente también es muy importante la manera para ti como trabajas con cual energía y tal vez te te desubicaste o este trabajo se alejó más y más de tus de tu bienestar en el trabajo en tu generosidad en la en el compartir porque veo mucha independencia aquí de lo que de tu manera de trabajar y es tiempo aquí en marzo de recrear un poquito esa belleza a nivel del de lo que tú haces para ganar tu vida y el 2 de pentáculo el 5 de pentáculo porque puede ser que haya a nivel económico una problemática hay una falta un abuso o algo que no se dio y entonces el reto es encontrar una solución para salir de esta problemática económica y el mundo es el logro el mundo es la apertura novedad a empezar un nuevo ciclo es la última carta de la historia del tarot de marsella entonces me indica que está cerrando cerrando un capítulo de tu vida porque hay algo que llega hacia ti hacia ti hacia ti para que tú puedes conseguir más frutos económicos o más frutos el nivel de valores hay un cambio a nivel económico y algo que está cambiando hay varias hay dos cartas de victoria 3 con algo firme un compromiso nuevo tal vez con alguien o una voluntad de empezar tu propio negocio también tu propia pasión donde vas a poder justamente hacerlo a tu manera guiado con tu intuición tu generosidad con estar más en el servicio y menos al servicio tal vez de un dueño de un jefe que no aprecie tus valores y también que no te ayuda a crecer a nivel económico si estabas esperando una respuesta de un apoyo material está llegando también no hay un acuerdo voy a ver por supuesto el diablo y la muerte para ti acuario la red de copas y lo que cambia es lo que cambia es salir del mental del ego de la ambición de los bloqueos mentales y volver a un equilibrio un control emocional a controlar tu emoción para hacer para sentir amor otra vez en lo que tú haces yo no sé es como si habías perdido un poco amor por varias razones y eso te te genera tristeza no estás bien así que estás empujando a cambiar un o como decir agarraste un camino que no es tuya y ahora ya vas otra vez en tu propio camino con algo concreto igualmente quiero aclarar el 2 de tentáculo el 5 de tentáculo para ti acuario la luna si hay confusión a nivel seguridad económica a nivel inversión tal vez por un proyecto lo que estoy perdiendo es que no hay no haya espada que corresponde a tu elemento aire en el mental puede ser que estás totalmente liberándote del control mental y están mucho más conectado a todo lo que es tu intuición tú el amor el amor la sensibilidad sí es un gran cambio de raíz para ti porque tú eres muy muy mental lo que hace como a veces te confunde emocional ya no piensas tanto que ni sabes qué sientes o olvidas de que tienes una intuición que eso no las puedes explicar lo que hay como una a ver está esta luna sobre vuelvo a la economía donde aquí hay sí una confusión aquí hay falta de claridad sobre cómo resolver una situación el caballo de bastos entonces si hay un avance en movimiento hay algo que pasa un mensaje o algo nuevo que permite salir de esta problemática emocional que toca tus emociones por situación material y esta sota de copa con el 9 de pentáculo para ti acuario tenemos el 7 si el 7 es una nueva siembra nueva siembra nuevo plan a nivel económico para y vas a poder recibir frutos también hay algo próspero algo que se ve bien que te va a sacar justamente de este sitio confuso a nivel material muy bien recuerda que tienes el mundo logro éxito pero cerrando un capítulo cluturando algo vamos con su sector sentimental y emocional acuario en marzo cómo está tus relaciones y tus emociones el sol quiso llegar sobre la cruz claridad hay algo que se aclara la cruz también es un peso como un poco la rota y la roca he visto los ratones y mucha angustia y el oso la confianza pero él no se mueve mucho tampoco es algo es como un estático como esta roca porque vamos como esta acuario en marzo sus relaciones y sus emociones vamos acuario la cruz volvió ir a exceso que cortas ves trabajas por cortar lo que no te permite avanzar un gran sufrimiento un dolor interno un peso si la serpiente relaciones tal vez relaciones tóxicas no sé o cortar simplemente con una problemática personal vamos a ver los caminos la mujer el jardín los tríbol las flores muy bonito y el libro será capítulo cerrado hay un capítulo que se cierra este mes acuario que lo quieres o no siento que igualmente si la vida te va a ayudar o te va a hacer entender que ya se cierra porque los caminos se abren entonces hay opciones hay opciones tú puedes crear opciones con él la carta de la mujer que está viendo los caminos puedes crear apertura a esta situación hay también una necesidad de tomar una dirección está bien está analizando está sintiendo más que analizar porque es la mujer al lado femenino entonces que como se siente agarrando este camino o el otro siguiendo su intuición y de la espalda a un jardín donde está el 8 de pica para mí el entorno esta roca el sitio ni ya no te da alegría ya no no estás disfrutando de tu vida social está dando la espalda estás viendo donde irte donde dirigirte para cambiar algo de a nivel social o de entorno de energía de ambiente los tríbol es como la rueda de aquí de bellín y vimos la rueda de fortuna también así que hay una suerte como te diré marzo es una mes donde el universo si estamos conectados nos van a ayudar a dar algunas pequeñas cosas así de suerte o de oportunidad para ayudarnos en lo que necesitamos individualmente y colectivamente la suerte es con el ramo de fra entonces algo muy bonito a que llegue a algún regalo o ya suaviza este malestar o tú estás viendo cuál es el camino donde puedo sentirme bien aquí está el bienestar donde puedo regresar a la alegría y disfrutar y como te diré para mí hay un entorno que se cierra con un capítulo porque va porque a veces solamente ya existe la vuelta de todo lo que necesitabas con este lugar o estas personas o esta persona precisa y ya ahora necesitas progresar eso de eso se trata entonces por eso que hay que a veces cambiar de sitio cambiar de relación cambiar de manera de manera de hacer etcétera etcétera perpetua el movimiento para el crecimiento de la de lo que necesita tu alma o que vamos con los caminos acuario la cruz está difícil de tomar de ver de sentir cuál es el camino la mujer los peces pero avanza en marzo avanza creo que te cuesta te costó mucho abrirte a algo nuevo pero este mes con los peces avanza no sabes todavía exactamente cómo dónde pero si hay movimiento interno o que vamos con en el jardín la torre sí aquí lo vi aquí ya más bien de aísla del exterior ya no no disfrute más del exterior hay una una soledad una soledad sentido como siento aquí una tristeza estando alrededor de personas también lo que vamos con el tríbol la suerte y la oportunidad del sol y las flores la estrella guau y el libro cerrado acuario la luna sí la luna de tus y sigues tus emociones y sigues tu intuición ya entiendes ya acepta que que este capítulo se acabó se acabó y que hay algo más ahí afuera con luz con energía con alegría que es para ti por tu camino espiritual por aprender más por cómo te diré crecer quiero ver esta cruz la muerte si hay que acabar hay que acabar con un gran peso hay que acabar con la indecisión puede ser de real mental deja tu mental sientes sientes cuando vas a sentir cuando va a estar en tu venus vas a sentir algo interior se mueve te empuja a escoger un camino afuera de este sitio donde donde te sientes triste y solo o sola estando con gente hay una luz que te está esperando estamos en el futuro así que abre te abre te con esta claridad porque es una suerte para ti de de bajar de resistir también a quedarte porque más resistimos y más vamos en este sitio de tristeza entonces la gran aceptación aquí de fluir con lo que se debe lo que se tiene que transformar y aceptar porque es por tu bien es por tu alma la flor y la estrella tu alma necesita necesita que le haga este regalo no la deja estancado en este sitio donde la oscuridad ahora no fue siempre así pero ahora puede ser un sitio una relación aquí no tengo un algo preciso pero veo tú como emocionalmente con cómo te sitúa en este momento y está en el centro hay un antes que trataste de dvd de abrirte a algo nuevo pero con mucha dificultad y este mes ya hay un avance hacia más claridad y más y más gana también de cambiar tu situación emocional o que vamos a ver con un mensaje del oráculo del amor para ti acuario el amor divino si recibes lo que es para ti mereces a nivel emocional sentimental una conexión divina donde y el engaño el triángulo y dejar todo estos estas relaciones falsas o complicado o con mucha interferencia muchos deseo corporal pero con falta de espiritualidad pero generalmente aquí lo que veo es que si el universo te quiere dar un regalo para tu alma entonces déjate ir con el agua déjate llevar a el sitio donde tu alma mereces estar y que lo hiciera cierra este espacio de tristeza de dolor y al fin de sentirte solo y sola en aún acompañado puede ser cuál es el chakra con para acuario en marzo acuario cuál es su chacra no se dio a ver así que sigo mezclando en el piso recogió solamente las cartas que caen con vista no la miejo y no no la tomo en muy importante porque vamos a ver ya creo que gracias el tercer ojo muy bien sí por supuesto tercer rojo es la conciencia es el el ojo interno y es lo que necesitas hacer es ver desde tu interior es la conexión a tu alma al todo a tu cuerpo y tu alma cuando abrimos este trabajamos este chakra de del tercer ojo es cuando ya sentimos esta conexión al todo y dejamos hacer separación separación cuerpo alma separación de nosotros como humano con el vegetal con la vida animal con el universo con la tierra que todo es un todo aquí cuando ya podemos realmente seguir y escuchar nuestra intuición o escucharnos los mensajes de nuestra alma este es cuando ya es que hay una unificación una unión de todas las energías que hacemos parte de un gran todo así que trabaja en este tercer ojo para que tú puedes servir tu alma y dirigiendo donde él ya necesita sin tratar de saberlo porque tratar de controlar no hay una necesidad el cuerpo tu cuerpo te está hablando está diciendo estoy cansado esto falta energía falta motivación estoy triste pienso mucho siento que hay que cambiar algo pero no se debe todo eso fluye fluye con la vida porque el universo te da la luz la claridad del camino te da la posibilidad la oportunidad de regalar algo a tu alma que es necesario muchas gracias acuario disfrute del mes de marzo y nos vemos pronto hasta luego chao chao